Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los ochocientos y pico vídeos que hemos publicado. Espero que le sea de ayuda. Dios le bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Os damos la bienvenida una vez más, un jueves más, que estamos con todos vosotros y deseamos que Dios os bendiga a todos en vuestros hogares que estáis en esta noche escuchando. Son las 11 menos 25 de la noche y estamos contentos de estar una vez más en el aire para hablar de este tema que comenzó la semana pasada. La música rock es un agente de espíritus demoníacos, es un agente del diablo en esta noche y como la semana pasada estuvimos viendo, vamos con la Biblia en la mano a aclarar muchas dudas que están surgiendo. También el próximo día 1, el jueves que viene, seguiremos tratando el tema. El tema es interesante y extenso y nosotros queremos, pues ya digo, con la Biblia en la mano abarcar este asunto. Esta noche contamos con la presencia de varios pastores, algunos hermanos y todos nosotros vamos a hablar de la música rock. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Gaby, él es miembro de la iglesia en la calle Guerrillas y presentador del programa Cerca de Ti. Está como invitado esta noche. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. También tenemos con nosotros a nuestro hermano Nacho, él es miembro de la iglesia y de la calle Cuenca de Moncada. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También tenemos con nosotros a José Ángel Zapico, él es evangelista y también está invitado esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. También tenemos con nosotros a nuestro hermano Agustín Fresquered, pastor de la iglesia en la calle Cuenca de Moncada. Buenas noches Agustín y bienvenido. Gracias. Buenas noches y que la Padre, Señor, esté reposando en vosotros. Amén. Y también tenemos con nosotros a nuestro hermano y pastor de la iglesia de Benecer, de la calle República Argentina, Fernando. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Dios les bendiga. Y bienvenido también. Gracias. Vamos a hablar de la música rock. Vamos a hablar de este tema tan interesante y nosotros queremos que tú participes en esta noche si tienes dudas, preguntas o quizás quieres dar tu opinión también. Recuerda que más adelante daremos los números de teléfono para que tú llames en cualquier momento del programa. Eso sí, te pedimos que sea sobre el tema. No nos pidas ninguna canción, no nos pidas que oremos por ti en estos momentos. Si es necesario, al final se hará, pero el programa es para hablar del tema del rock. Si tú estás involucrado en eso y al final hay que orar por ti, lo haremos. Pero nosotros queremos que en esta noche tú participes dando tu opinión, con preguntas, como el Señor disponga en tu corazón. Y si no conoces a Dios, para que puedas conocerlo en esta noche. Ocultismo, magia, satanás y demonios. ¿Qué significan estas cosas en verdad? ¿Se trata de cosas reales? En nuestra época moderna, a muchos les parecen esas cosas residuos medievales. Solo gente inculta o supersticiosa todavía cree en la existencia de satanás y sus demonios. Así se argumenta. ¿O acaso hay algo real en aquellas tonterías? Hasta este punto espero que nos hayamos dado cuenta de que realmente hay gente, y entre ellos una cantidad de rockeros prominentes, que cuentan firmemente con la existencia y el poder del mal. La creencia en una esfera demoníaca, invisible, con la cual el hombre puede tener contacto y que se introduce en la vida del hombre, se extiende por el mundo entero. No solamente las naciones llamadas primitivas son penetradas por la creencia en una esfera demoníaca y la experiencia de lo misterioso, sino de manera creciente también las naciones civilizadas del occidente. El periodista Horst Knaut afirma, En nuestros días, al menos 20 millones de europeos se han entregado al ocultismo. Más de 3 millones de alemanes se han adherido, y detrás de ellos hay entre 5 y 10 millones de simpatizantes de las ciencias ocultistas que quieren reasegurarse por ellas. De los Estados Unidos se dice que el número de americanos que se ocupan con hechicería, satanismo y magia negra, es estimado al menos en 10 millones. Los círculos ocultistas y satánicos brotan como hongos de la tierra podrida del occidente, anteriormente llamado cristiano. El número de los practicantes activos es de 5 cifras. Estas cifras aún se sobrepasan por el número de espiritistas que es estimado a entre 70 y 100 millones en el mundo entero. El gran centro es el Brasil, donde se publican al menos 150 revistas espiritistas. Millones de personas, y muchas de ellas muy cultas, están firmemente convencidas de la existencia de lo sobrenatural. El número de los que saben contar de sus experiencias con los poderes y fuerzas que ejercen su influencia desde las dimensiones invisibles en el mundo visible, no debe subestimarse ni quitarse por vanas discusiones. El número de los que saben contar de sus experiencias con los que saben contar de sus experiencias. ¿Quién no la conoce la caricatura del diablo con dos cuernos y cola? Aquel producto de la fantasía humana muchas veces hecho ridículo, dicen, es ese ser misterioso llamado Satanás o diablo en la Biblia. Otro nombre es Lucifer. La Biblia testifica en su totalidad la existencia real y personal del diablo y sus seguidores. Él es el enemigo de Dios y de los hombres. Seduciendo al hombre al pecado trata de establecer una separación entre Dios y los hombres. Por eso lucha obstinadamente contra la obra redentora de Dios en Cristo a favor del ser humano. Jesús mismo nos muestra la naturaleza maliciosa de Satanás, llamándolo un homicida desde el principio, que no ha permanecido en la verdad. Y siendo fiel a su propio carácter, habla la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Una persona que hace experimentos y juega con prácticas ocultas, sean los que sean sus motivos, se encuentra bajo el fallo de modelor de Dios. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Cuidado. Aquí no se dice el que hace estas cosas comete abominación, sino que es abominación. No solamente el hecho, sino la misma persona que lo comete, es abominación al Señor. Esta quizás sea una pequeña introducción al día de hoy, aunque la semana pasada, ya digo, hablamos de introducción al tema. Y bueno, fue muy extenso y muy interesante. Y yo estoy seguro que muchos comprendieron muchas cosas. En esta noche vamos a empezar con nuestros invitados. Yo sé que ellos han traído muchas cosas preparadas. Yo sé que la palabra de Dios también ellos la han traído como base para hablar de este tema. Y hemos dado una introducción al diablo, porque nosotros sabemos que el diablo, digo hablando del diablo, porque sabemos que el diablo, él está derrotado. Y sabemos que todo lo que vamos a hablar en esta noche, el diablo podrá jugar, podrá seguir haciendo, pero todo ello no sirve para nada porque está derrotado. Seguirá comiendo la cabeza a la gente, seguirá engañando, seguirá haciendo mentira, pero él está derrotado. Y eso lo publicamos por las ondas para que se entere. Yo quiero que empecemos hablando y voy a dejar paso a los hermanos para que podamos hacer en el coloquio el tema. Y a mí me gustaría, Gaby ha venido como invitado para contar algún testimonio acerca de cómo era su vida y cómo esta música le atraía. Luego hablaremos contigo. Y los demás hermanos han venido para tratar el asunto. También tenemos algo grabado que ha preparado nuestro hermano Nacho, que es muy interesante y que saldrá por las ondas también, para que os enteréis de lo que realmente decimos no es invención, sino que es realidad. ¿Es un agente, la música rock del diablo exactamente? ¿Es un agente o simplemente son habladurías o son cosas que nos inventamos nosotros? Cuando queráis, hermanos. Bueno, el trabajo de Satanás es hacer creer eso mismo, de que son habladurías, que son inventos, porque la mejor manera de pasar desapercibido es eso, hacer creer a la gente de que, bueno, que en sí mismo él no existe o que si existe es un personajillo de leyenda o de cuentos para asustar a los niños. No tenemos eso táctica. Pero bueno, nosotros estamos aquí y mañana estaremos aquí o allí, si el Señor lo permite, para desenmascararle y denunciarle y dejarlo, como es el que dice, pues eso, han descubierto. Creo que tenemos que tomar la base de lo que el mismo Señor enseña a través de su palabra, y sabemos que cuando Satanás logra incautar la mente del ser humano, y que esta persona crea, o mejor dicho, no acepte la existencia y la manifestación de él en estos días en que estamos viviendo, sabemos que la especialidad justamente del diablo y de los poderes de las tinieblas es la mentira. El Señor dijo que es padre de mentira, es decir, que la especialidad de Satanás es la mentira, el engaño, y por eso que la humanidad entera está bajo esa esclavitud y esas cadenas de mentira y de engaño, y justamente lo único que puede develar esa mentira, y puede traer realmente a la luz toda la mentira de Satanás y el engaño del diablo en el mundo entero, es la verdad revelada por Dios, porque creemos firmemente en el mensaje de nuestro Señor. Él es el camino y la verdad y la vida. Pero en cuanto a la música rock, ¿por qué se dice que es un agente del diablo? ¿Por qué decimos nosotros en esta noche que la música rock es un agente del diablo? ¿Por qué motivo? Porque tenemos documentación y ellos mismos lo declaran. Abiertamente. O sea que no estamos inventando nada, ni estamos acusando gratuitamente a nadie, sino que estamos denunciando lo que ellos mismos dicen. Así es, yo quisiera decir también algo al respecto. La música rock entró de una forma muy sutilmente, en los años 50, 60 aproximadamente, y como el diablo es muy sutil, y como se ha dicho bien, es mentiroso y padre de mentira, él entra de una forma sutil en la sociedad. Y su forma de entrar es para despacio y muy despacio empezar a picar por debajo, para luego derrumbar y entrar con profundidad en la casa. Entonces, la música rock, según mi entender, entró muy sutilmente a través de unos grupos musicales, en los años 60, más o menos, y hasta hoy, que ya es descarado y ya es claramente probado por todos los grupos, especialmente música heavy, música rock duro, música metal y todo este tipo de música dura, están ya diciendo que ellos son los anticristos, están diciendo que ellos son los servidores del diablo, en sus canciones están diciendo que ellos son, en fin, el número de una bestia, etc., etc., etc. Entonces, declaradamente decimos desde aquí que la música rock es un germen portador del mismo espíritu del diablo, porque los que la practican, ellos mismos lo están diciendo. Y nosotros, entonces, apoyados por la palabra de Dios, y sabiendo quién es Satanás, lo descubrimos ahora y le decimos que nosotros nos damos cuenta de eso, y tenemos que decirlo a todos los cristianos y no cristianos. Además, es curioso que la palabra rock, yo he visto en el diccionario inglés que significa mecer, o sacudir, o bambolearse, o mecerse. Y mecer, también se puede decir adormecer, porque a quién se mece a un bebé para que no llore y se duerma, y no moleste, y no esté tranquilito, y los demás también en la casa. Y sacudir significa mover violentamente una cosa, y se mueven violentamente. Es golpear una cosa como ver el aire con violencia. Es castigar a uno con golpes, según el diccionario, no según yo. Bueno, arrojar una cosa violentamente, apartar de sí a una persona o rechazar una cosa. O sea que la palabra rock encierra todo eso. Y podríamos ampliarlo y profundizar en cada apartado que he dicho, pero bueno, no es este, le vamos a hablar y dar un estudio de gramática ni de lengua castellana. Sí, al respecto, yo quiero decir también, quizás para el que piensa que la música rock, bueno, está bien, ¿no? A ver si podemos oír. Quiero, por ejemplo, hacer una mención. Y es, por ejemplo, uno de los fundadores de la música rock, que fue, este, ahora mismo se me ha ido el nombre de la mente, el que en Estados Unidos empezó y murió muy obeso, Elvis Presley. Este hombre empezó con este tipo de música en los años 50 aproximadamente, pero solamente hay que saber cómo este hombre llegó a idolitazarse a sí mismo para que la gente solamente fuera a él, a él y a él. Y hoy en día estamos viendo cómo la gente todavía está yendo a su tumba a adorarle. O sea, miles de personas. Miles de personas. Y sabemos muy bien, los que conocemos un poco el mundo de la música, cómo murió este hombre y de qué forma murió. Misteriosamente, además, lleno de grasas y, en fin, hecho polvo, hablando ya descaradamente, ¿no? En este sentido. Entonces, eso, aunque la gente diga, no, Elvis Presley cantaba buenas canciones. No, Elvis Presley cantaba al yo, cantaba al Dios yo, que el Dios yo es claramente diabólico. Y llevaba a la gente a adorarle a él y a quitar, de alguna manera, la gloria a Dios. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los inicios de la música rock. Y que, evidentemente, quizás no era tan descarado que cantaba diciendo yo soy el diablo, canto al diablo, pero sí estaba ya iniciando sutilmente, como he dicho al principio, esta forma de entrar que el diablo tiene a través de ese tipo de música. Sí, y agregando lo que el hermano acaba de decir, justamente, de Elvis Presley, cuando, según nos comentan, y cuando se hizo la autosia de su cuerpo, se encontró en su cuerpo 14 tipos de droga. Es decir, podemos ver que él ha muerto de una sobredose de droga, pero es decir, que él estaba tan entregado a ese tipo, a esa entrega total de esa música, que eso lo conllevaba también a ser un total drogadicto. Porque encontrarse 14 tipos diferentes de droga en su cuerpo que consumía, eso nos da a entender la condición, en todo aspecto, espiritual, moral, que en que se encontraba ese cantante, al pesar de ser el ídolo para muchos jóvenes en todo el mundo entero. Y si nosotros, que conforme vamos a ir describiendo, hablando sobre este tema, hablamos sobre los fallecidos cantantes de música rock, podemos ver que la mayoría de ellos, el 90%, el 85%, murieron de sobredosis de droga. Otros murieron suicidados, otros, ellos mismos, murieron bajo sobredosis de drogas terribles. Es decir, que podemos ver que el trasfondo de todas estas personas es que en cierto momento, cuando están en el pináculo de la fama, es donde Satanás troncha esa carrera y, lógicamente, los lleva cautivo eternamente a la condenación. Ahora, yo quisiera informar de cómo nació el rock oculto, de esta forma, ¿no? Tengo aquí un libro que dice que fue en el año 63. Tres años después de haber comenzado la época de la adoración del diablo con la fundación de la primera iglesia sadónica en San Francisco, el ocultismo y el satanismo se levantan descaradamente en la escena del rock. Los primeros fueron los músicos de la formación inglesa Black Shabbat o Sábado Negro. Su nombre revela lo que son. Con su nuevo show, la música de rock duro es ilustrada por misas negras, exorcismos y brujerías. Dicho grupo se manifiesta como el prototipo y la encarnación del rock oculto, rama especial de la música rock en la cual predominan elementos ocultos como magia, espiritismo, satanismo, etc. Tanto en los textos de las canciones como también en el mismo espectáculo en el escenario. Esta combinación del rock duro con prácticas ocultas y satánicas llegaría a ser famosa. Black Shabbat llegó a ser el grupo pionero para las bandas más recientes del heavy metal que atemorizaron durante los últimos años a su público. El léxico del rock informa. Black Shabbat en el año 63 se consagró en Birmingham totalmente al rock, escogiendo su nombre de una película de terror con Boris Karloff. Un año más tarde el cuarteto llegó a ser de este y del otro lado del Atlántico una banda hit por medio del trip Paranoid organizado en un lapso de 10 minutos. Ozzy Osborne, vocalista Tony Lomny, Gezer Butler y Bill Ward al principio se desataron en rituales ocultos, jactándose de sus violentas chiquilladas en los barrios bajos de Birmingham hasta llegar a ser populares como románticos bandidos de rock. En contraste con la opinión de la censura tuvieron un éxito tremendo entre el público de menor edad. El espeso Lava Song con el clamoreo de un solista transportaba textos chocantes de ese estilo. Cógete una vida, se hace barata, mata a alguien, nadie llorará. La libertad es tuya, cumple con tu deber, queremos solo tu alma. La música, vamos a ir por el primer punto que también mencioné. La música rock, Gaby, voy a decirte lo así, ¿domina a la persona? ¿Llega a dominarla? Yo pienso que la persona que realmente se mente en ese mundo, sí. A lo mejor una persona que no le gusta la canción y la escucha, puede ser que aparentemente no, pero también yo pienso que sí. Para mí la música rock, muchas canciones están en inglés y entonces las personas aquí, por ejemplo yo, pues no lo comprendo, ¿no? Pero yo me acuerdo que hace unos siete años, o ocho otra vez, antes de convertirme al señor, que de una forma o de otra era inducido, pues a lo mejor con más agresividad también, no sé, por nada mejor me enfadaba. Era una cosa que aparentemente no, pero en el trasfondo eras inducido por algo, algo oculto que te hacía cambiar totalmente. Yo me acuerdo, antes de escuchar esta música, que yo era una persona muy diferente, era una persona tranquila y bueno, sin saber por qué ni de qué manera, pues a medida que iba escuchando esta voz, esta música, estas canciones, mi vida iba cambiando, se iba convirtiendo más agresiva, se iba convirtiendo muy diferente. Entonces yo pienso que sí, que sí, que realmente lo que hace es eso. Tengo aquí un comentario antes de que... Dice, el sonido estridente y repetitivo del rock tiene un efecto hipnotizador. Cuando una persona es hipnotizada, en su mente queda un vacío el cual ella no puede controlar. La persona no está consciente y solo queda expuesto al subconsciente, que es el lugar donde se asientan los pensamientos viles y malsanos. El subconsciente o subliminal es como una tumba donde el ser humano entierra todo lo que rechaza. El hipnotismo es muy peligroso, pues la mente y los actos de la persona quedan a merced o bajo la voluntad del hipnotizador y de demonios que pueden aprovecharse para llenar ese vacío. Es decir, ¿se puede hablar de hipnotismo en la música rock? Sí, sí. A mí me gustaría sobre esto hacer un comentario, pero antes de hacer este comentario me gustaría señalar, porque alguien puede estar preguntándose, bueno, ¿qué tiene que ver el diablo con la música? Y de hacer una referencia bíblica que sale en Ezequiel, en la que nos dice que el diablo sabía bastante y mucho de música. Después de hacer esta referencia sobre lo que has dicho tú de si hipnotiza o no hipnotiza la música, voy a decir un nombre, no sé si os sonará a vosotros y a los que nos están escuchando. Iván Pavlov. Este no tiene nada que ver con la música rock. No es un concertista ni un grupo ni nada de esto raro. Es el inventor de la comedura de coco, para decirlo de alguna manera. Es el inventor del lavado de cerebro. Este hombre, por medio de sonidos, consiguió que de un perro, sin ver la comida, segregara saliva de su boca. Y en el mismo perro, con otro sonido, consiguió que de su boca dejara de segregar sin retirarle ningún tipo de comida. Entonces, un día este hombre, cuando ya tenía por un lado dominado a este perro y por el otro dominado también, puso los dos sonidos a la vez. El resultado fue que el perro se volvió loco y estaba en un trance que el perro hacía cualquier cosa que este hombre le dijera. Porque tenía la mente anulada al ponerle los dos tipos de sonido y entonces el perro hacía cualquier cosa que el hombre le mandara. Incluso tirarse por un barranco, que sabemos que los animales tienen bastante instinto de peligro que esto supone. Sí, si me permitís, quisiera agregar algo porque justamente el hermano ha tocado un tema que pienso que para hablar de la música, Rod, luego puede formularse la pregunta. Bueno, ¿Quién creó la música? Y según nos describe. Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los ochocientos y pico vídeos que hemos publicado. Espero que le sea de ayuda. Dios le bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso.